Capitana Marvel es una película que tienes que ir a ver, sobre todo si eres fan de Marvel. O sea, de la marca Marvel tiene a la Capitana, que es Capitana Marvel. O sea, como si fuera la dueña de Marvel. No es una película de entrepreneurs ni nada por el estilo. Como al ser la jefa, pues se hace una película para ella. Los efectos especiales están bien hechos, porque hay muchas explosiones, muchos destellos, y tira un rayo y te crees que lo tira. No parece que sea un... No, está bien. Bueno, si quieres irse a dormir, no vayas al cine. Mejor te quedas en casa durmiendo, ¿no? Debo decir que no me gustó que veas que a un bol de palomitas y a una Coca-Cola le llamen menú. Eso no es un menú. Un menú es un primer plato, segundo plato, postre y café. Eso es un menú. Muy bien, Samuel L. Jackson mantiene la herida de la ceja. Mantiene muy bien cauterizada, muy bien. Quien le puso esos puntos así como enganchados, los puso con oficio, sabía lo que estaba haciendo. Un punto realmente a favor es cuando la Capitana Marvel se pelea con la abuela. ¿Quién no ha querido en un autobús pelearse con una abuela, no? O sea, qué pesada esta abuela, no sé qué, me está quitando el sitio porque dices, se sienta ella o te adelanta y le digo, hostia, le metería una hostia ahora contra la barra de la... Bien por la Capitana Marvel por eso. Capitana Marvel, cinco estrellas de Raventós, os la recomiendo. Capitana Marvel, cinco estrellas de Raventós, os la recomiendo.